¡Nos invita el Florido! ¡Qué barato ya verán! ¡Qué barato! Muy buenas tardes, señor, señora. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Televista California. Ya estamos listos con la dinámica del Florido TV. Y la señora Norma que está con nosotros, bienvenida. Eso, energía. Ahí está, mira, Floridín. Chócala con la... Ahí está. Véngase para acá porque ya estamos más que listos y bien explicada la dinámica del día de hoy. Y ya está lista, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1 y empiece. Sí se puede. Ya lo practicamos. Vimos que sí se puede, señora Norma. Usted no se me desespere porque tenemos un súper regalo el día de hoy. Así es que échele muchas ganas, concéntrese bien. Así como le dije hace ratito. Ahí posicione bien su dedito y luego le jala. Otra vez, otra vez. Tenemos más. ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, miren! ¡30 segundos! ¡Sí se puede! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, señora Norma! ¡Excelente! ¡Muchísimas felicidades! ¿Quieres saber cuánto se ganó el día de hoy? ¡Ay, ay, ay! ¡2,500 pesos en una tarjeta! Para que usted compre su mandada y todo lo que le haga falta. Y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores también del Florido Barrotes y Carnes, que siempre nos consienten muchas buenas ofertas. Así es que ya lo saben, vayan, dense una vuelta, vean todas las ofertas. Y también lo quiero invitar, si quiere venir a participar aquí al Florido TV, mándenos un mensajito, puede venir aquí a conocer a Floridín, jugar con nosotros y llevarse excelentes obsequios. ¡Ya lo saben! ¡Nos vemos otro día más en el Florido TV! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato!